Yo cantaré Este es lo último, este es lo último Este es lo último y los muñequitos Ah, que tú no has leído los muñequitos del sábado Ah, neta, la buena neta Con el piloto y la mamanteca Que se me caen los botones y la gallina se lo traba Cartel de poesía Me queda en ella Ay, mira si es buena que todavía tengo sensación Andamos buscando el pantalma Déjala así Y hay una vida que investiga Le digo el sapo a la rana a las orillas del río Caballero le digo el sapo a la rana a las orillas del río No seas tan a la gana, tápame que tengo frío Llama la yati yhemi, llama la cebolla Rumpero la rumba buena, pero llama la cebolla Llama la nanti yhemi, llama la cebolla Vanda! Eti, llama la cebolla Llama la nanti yhemi, llama la cebolla Música Música